Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, un nuevo unboxing triple, que ya tenía, ya llevaba tiempo sin traer un unboxing triple de estos. Son tres juegos de plataformas totalmente distintas, tres juegos totalmente distintos y tres juegos que no tenía en mi lista comprarlos. De hecho, porque uno siempre lo veía muy caro, el otro no lo encontraba nunca y el otro pues ha surgido por sorpresa. Así que nada, supongo que en el título no pondré los juegos que son, así mantengo un poco la incógnita. Así que empezamos con el más retro, que este lo encontré... Joder, no le he quitado ni la etiqueta, macho, que... ¡Ah! Con cola, mierda. Bueno, da igual, ya cambiaré, ya quitaré después. El primero es el Tomb Raider 2. Sí, lo jugué en su día en PlayStation 1, pero no era mío. De hecho, es que hay muchos juegos que he jugado en PlayStation 1 que, pues, me dejaba gente o jugaba en casa de gente o lo que sea. Y este es uno de ellos. Bueno, de hecho, la trilogía entera, porque en Play 1 apenas tenía juegos, jugaba juegos de otro, lo que sea, pero apenas tenía juegos y los que tenía... Bueno, igual les enseño un día los que tengo, ¿eh? O sea, la pena que tengo es que... Es que me duele hasta decirlo, tío. Me duele hasta decirlo. Todos los juegos que tengo de Play 1, pues, por comodidad, saqué el disco, saqué el manual, algunos, metí en una funda de estas para llevarla a cualquier sitio, para llevarla a Play con la funda, y las cajas se quedaron por ahí no sé dónde y, pues, han desaparecido. O sea, no sé si las tiré... Yo no creo que las tirase, yo nunca he sido de tirar cosas, pero bueno, las dejé por ahí, lo que sea, y han desaparecido las cajas. Y tengo los juegos sin cajas. Es... Es que soy... Es que soy... Bueno, yo antes no era coleccionista, de crío, evidentemente, pero bueno, o sea, ¿qué se le va a hacer? Pues nada, ahí tenemos el Tomb Raider 2, que ahora va a salir además el nuevo Tomb Raider. Ahí vemos, si abrimos... A ver, un momento. Es de Platinum, ¿vale? El color plateado este. Me costó muy barato, por eso me lo pillé. A ver, guapa. Ahí lo veis. Y ahí tenemos la... La libretilla esta. ¿Vale? Entonces, me costó muy, muy, muy barato. De hecho, estaba a 5 euritos. Y me lo pillé. Supongo que estaba a 5 euros porque era Platinum, no era el juego original, que se diga, ¿vale? O sea, es juego original, evidentemente, pero me refiero que Platinum era como la versión... Recopilatorio barata de los juegos, ¿vale? Entonces, pues bueno... ¿Cómo se llaman en Play 3? Essentials. Y ahora en Play 4 han salido otros. Ah, no me acuerdo cómo se llama, pero son como recopilatorios y están en Uncharted, están... Jack and Duster me parece que está... No, Jack and Duster no. ¡Uy, Dios! ¿Cómo se llama? Joder, el de Insomniac, el juego de Insomniac. ¡Ay, Dios! Es de plataformas también. Jack and Duster y... Y... Ratchet & Clank. Coño, que no me salía. Y bueno, hay algunos juegos exclusivos de Play que han sacado en ese formato, ¿vale? Y Platinum era lo mismo, pero bueno. Eh, Platinum me parece que fue en Play 1 y Play 2 solamente. Luego, Play 3 es Essential y Play 4 ahora lo que... No me acuerdo cómo se llaman los de Play 4. Así que bueno, un juego ahí que tengo para la colección bastante, bastante en su día muy bueno. Bueno, este juego, la verdad que ni me lo esperaba comprar. Estaba súper barato también. Estaba, no sé si a 4 euros o... Y dije, coño, voy a ver. Y de hecho, también había otro juego que era parecido a este, que ahora diré. Y estaba a 7 euros. Y miré un poco las reviews de los dos juegos porque tampoco tenía mucha fama. Y dije, a ver, voy a mirar un poco las reviews. ¿Merece la pena gastarse 4 euros, 8 euros o 7 euros? Miré este y la gente... Había gente que no le gustaba mucho, pero había gente que sí. En cambio, en el otro, que era más caro... Bueno, de hecho, casi el doble de caro. La gente, todo el mundo, a ni uno le gustó, ¿vale? Entonces dije, pues venga, me quedo con el de 4 y ya está. Y es Linterna Verde, chavales. Me encontré Linterna Verde de segunda mano ahí. O sea, un juego chaval que ni me esperaba comprar. Pero, según he leído... Ya veis. Según he leído, está bastante bien. De hecho, el estilo de combate, no estoy comparando ni mucho menos el estilo de combate. Se basa un poco en lo que es God of War. He estado viendo algún vídeo y tal. Y parece bastante ágil lo que es el estilo de combate. Entonces, por 4 euros, pues yo qué sé. Voy a probarlo, a ver qué tal está. Y por lo menos por curiosear un poco del juego, ¿no? El otro que vi era el de Thor. Lo que pasa que el de Thor y el de Capitán América, sobre todo el de Thor, decían que era muy malo. O sea, el de Thor decían que era muy malo. Entonces, de hecho, por eso no he buscado nunca. Porque he leído todas las críticas y todas las críticas decían que era muy malo. El de Capitán América decían que tenían algunas buenas intenciones, pero que el juego al final salió muy repetitivo, muy tal, no sé qué, tal, ¿no? Entonces no tuvo mucha fama. Ya sabéis que a mí los superhéroes me encantan. Y si no me pillaba esos juegos de superhéroes o este mismo es porque no tenían muy, muy buena fama y tampoco son fáciles de encontrar. Este me lo encontré por casualidad y dije, pues, venga, para adentro ya probaré un poquito, ¿vale? Ah, bueno, voy a enseñar por dentro un poco. Ahí tenéis. Linternita verde. Uy, va, tiene... ¡Ja! El cine es el 29 de julio de 2011. Ahí. Regreso al pasado. Vale. Nada, pues eso. Otro jueguillo. Y por último, y este es el plato gordo ahí de los buenos ahí que tenían muchas, muchas ganas de jugar. Este sí tiene críticas buenas por todos sitios. Lo que pasa que, bueno, ya sabéis que algunos juegos cuestan bajar de precio y por fin lo vi dentro de lo que cabe barato, de segunda mano. Bueno, está relativamente impecable, ¿vale? Tiene algún rasguñito pequeño, pero vamos, está muy bien. Eh, la cosa es que lo encontré por 15 euritos y no es fácil, no era fácil hasta ahora encontrarlo por ese precio. Siempre estaba a 30, 35 o incluso más, ¿no? Y es Bayonetta 2. ¡Tachachán! Para Wii U. Sí, señor. Ya sabéis, como Xbox One, como Wii U, me pillo los exclusivos que tienen porque tienen pedazos de exclusivos impresionantes. Y ya sabéis que mi consola principal al final es la Play 4 desde que me compré. Yo, bueno, de hecho antes era la Xbox mi consola principal, la Xbox 360, pero me pillé la Play 3 al final de la generación. Me gustaron muchísimo los exclusivos y, bueno, esta generación he empezado con Play 4. Además, los trofeos, ya sabéis, los malditos trofeos, pues estoy coleccionando trofeos en Play 4. Así que los juegos multiplataformas me los pillo en Play 4. Y sí que, joder, los juegos exclusivos que tienen tanto Wii U como esto, como Xbox One, se vienen para casa porque son juegazos absolutos. He jugado un poquito a este juego. He jugado al primero también, que regalaron con el... ¿Regalar? No, pero los de Wii U no regalaron nada. ¡Ah, no! Regalaron con la Xbox One, con el Gold. Eso es, tenía el de Bayonetta 1, tenía con el Gold. Y lo jugué... A ver... A mí me mola, me mola, pero fíjate que yo no soy... Yo la verdad que no soy de decir esto, pero en este juego me parece que hay que decirlo, ¿no? A mí me encantan los estereotipos. Tanto en películas como en juegos. Bueno, a ver, según en qué películas. Digo, referencia a películas del estilo que me gustan, ¿vale? Sabéis que me gustan muchísimo los superhéroes, acabo de decirlo. Me gusta mucho ese estilo, ¿vale? Entonces, como bien sabréis, pues en ese estilo tanto hombres como mujeres están bien estereotipados, ¿vale? Pues el típico musculito, la típica tía flaquita, no sé qué. Pues ya sabéis, estereotipos, ¿vale? Entonces, en ese... Además, están justificados porque, coño, un superhéroe es el superhéroe que combate contra el mal, no sé qué. No va a ser un tío que está en el sofá tumbado ahí con las rodillas rotas, ¿no? A ver, que tanto las tías como los tíos, pues son fuertes. Entonces, pues que estén en forma físicamente, pues es normal, ¿no? Pero, joder, hay una cosa que la veo como un poco que me chirría. Y no soy... ya os digo, no soy mucho de esto, pero me chirría mucho que en algunos ataques, incluso en muchos, ¿sabes? Que todo el rato se esté desnudando a la tía. O sea, es como... ¿Sabes por qué están todo el rato desnudando a la tía? Me chirría un poco, pero es como... El traje funciona como una especie de... A ver, salvando diferencias, me refiero que... Para que se entienda el ejemplo. Funciona como una especie de Venom, ¿vale? Que es como un traje que se pega, o sea, a la piel. Y cuando sale... bueno, a hacer sus ataques y sus movidas y tal. Pues salen unos pedazos de bichacos y tal. Pues se quita el traje y sale como un pedazo de bichaco que hace el ataque y todas esas movidas, ¿no? A ver, tampoco sé mucho el argumento, ¿eh? Sé que son cosas del infierno, no sé qué, papapá. Pero he jugado poquito, así que tampoco me tengáis en cuenta. Simplemente estoy diciendo la justificación del traje. Entonces, imaginaos a Venom, ¿no? Pues Spiderman con Venom haciendo ataques, ¿sabes? Y cada ataque que hace, pues Venom se separa de Spiderman. Y Spiderman está en pelotas, ¿sabes? No sé. Me resulta raro, o sea, me resulta raro. No sé, es... Es de esas... Mira, es que hay pocas cosas, la verdad. A mí cuando una tía, por ejemplo, yo qué sé, una superheroína, pues está ahí, yo qué sé, casi enseñando pecho, enseñando no sé qué, o trasero grande, no sé qué. Esas cosas tampoco me molestan, ¿no? Según en qué contexto me refiero. O sea, si es un juego muy realista, pues un The Last of Us o lo que sea, poner a una tía de esas fitness, no sé qué, o un tío así, no pega. O sea, tiene que ser un tío más real, un tío más delgado, por ejemplo, un tío que ha sufrido, que se nota que ha sufrido. O sea, según el contexto, funcionan algunas cosas y otras. Y aquí, perfectamente, esta tía podía funcionar perfectamente. O sea, es una tía delgada, está en forma y punto, vale. Pero eso del traje, tío, no sé, no sé, me parece excesivo. O sea, no sé, me resulta un poco... Además, si fueran dos ocasiones en concreto, pues dices, ah, vale, vale, perfecto. Pero es que, joder, es continuamente hecho, unos cuantos combates y es continuamente... Y es una cosilla, una cosa tonta. Bueno, aparte de eso, que ya me extiendo yo aquí demasiado. El juego me está gustando mucho, el framerate es clavado, o sea, va clavado como un reloj. El gameplay es brutal, los combos, los, no sé, los ángulos de cámara, tal. Me gustan mucho, los jefes son gigantes, no sé, me gustan mucho en general por lo que he jugado hasta ahora, ¿vale? Así que, este jueguillo, que de hecho, está dentro de la consola, que no me acordaba. Vale, 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 aquí tenemos unas instrucciones, pero son letras y más. Así que nada, poco más. Poco más, poco más. Aquí nos quedamos, espero que os haya gustado, si os ha gustado un like, favorito, os agradecería muchísimo. Y nos vemos al siguiente, un saludito y adiós.